Me dejaste de vecina a la suegra, creíste que me heriste y me volviste más dura. Felicidad con la nueva pareja de su hijo. ¿Quieres conocer más detalles? Quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. En el video de hoy te contaremos que la mamá de Piqué apoya a Clara Chi en su cambio de género. Hace unos días, corría el rumor de que Clara Chi habría sido infiel a Gerard Piqué nada menos que con Peg Guardiola. Ahora van más allá y ponen en duda el sexo biológico de la joven española. El rumor se ha vuelto viral en las plataformas digitales como TikTok al cuestionar la sexualidad de la joven de 23 años. Varios usuarios aseguran que en realidad Clara es una mujer transgénero. Con todo lujo de detalles dan alas a la surrealista teoría de que la estudiante de publicidad y relaciones públicas se hizo un cambio de sexo hace varios años y que ahora terminaría de hacerse las últimas cirugías estéticas. De hecho, llegan a asegurar que su nombre cuando era hombre era Esteban Chia y que su supuesto cambio de género como su proceso hormonal y las múltiples cirugías las habría pagado el mismo Piqué. La noticia ha sorprendido a los medios de comunicación y a las redes sociales, quienes han viralizado las especulaciones que se han formado en contra de la española con supuestas pruebas que confirmarían la veracidad del secreto. Las especulaciones surgieron debido a un video publicado en TikTok, pero que ya fue eliminado. A esto le siguieron muchos comentarios de usuarios que han aprovechado la ocasión para lanzar todo tipo de burlas y comentarios en contra del exfutbolista y su actual pareja Clara Chia. Más motivos para amar a Shakira. Ahora entiendo lo del claro oscuro. Yo esperando la nueva canción de Shakira. Uy, qué miedo. No la cambió por un Casio. Era un reloj cucú con pájaro. Piqué ya no factura. Ahora lo fracturan. Entonces no es Paloma, sino Gavilán. Y entonces no fue un Twingo, sino un convertible. Fueron algunos de los comentarios que inundaron algunos de los videos replicados en TikTok. Gerard Piqué trata de pasar página, pero los seguidores de la cantante colombiana no piensan ponérselo fácil. Por otra parte, también comenzó a correr el rumor de que la madre del ex delantero del FC Barcelona, Monserrat Bernabéu, siempre supo toda la verdad del pasado de quien fue Clara Chia en cuanto a su cambio de género. Monserrat se ha mostrado muy abierta a la diversidad de géneros y tiende a pensar que amor es amor, sea como sea. Y es que la complicidad entre la madre de Piqué y la joven española es algo que se viene hablando desde el inicio de esa relación amorosa. Pues según rumores, Monserrat Bernabéu apoyaba el hecho de que le fueran infiel a la madre de sus nietos. Fue Monserrat quien le escondió a la barranquillera la relación de su hijo con la joven española de 23 años. Todo se debe a que cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chia, se refugiaban en una casa que los padres de Piqué tienen en Cabrils, municipio del Maresme cercano a Barcelona, dijo la periodista. En ese mismo sentido, la comunicadora española sostiene que la señora Monserrat habría colaborado a que esta relación entre Piqué y Chia se formalizara. Asimismo, el periódico de Cataluña afirma que la cantante colombiana estaría incómoda y molesta con su anterior suegra por haber permitido esa unión y no haber hecho nada al respecto para que un hogar no se dañara. Sin embargo, la misma Laura Fah dice que mientras Shakira estaba desconsolada por la traición de su exesposo, la mamá de Piqué le daba apoyo a sabiendas de que ella misma sabía de las acciones de su hijo, convirtiéndose en su cómplice. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su suegra y que mal lo estaba pasando, la suegra era cómplice de esconder esta nueva relación, mencionó la periodista española. La madre española habría tenido comportamientos que fueron reprochados por la colombiana, centrándose específicamente en cubrir las traiciones de su hijo. Recientemente, medios españoles difundieron información relacionada con un inesperado episodio que habría ocurrido al interior de la familia Piqué M. Barak, donde, supuestamente, la madre de Piqué golpeó a Shakira en el rostro frente a sus hijos. Espacios informativos como Telemundo e Infobae puntualizaron en que Laura Fah, periodista española, habría sido quien soltó parte de este dato, reservándose las fuentes anónimas. La ex-suegra de la cantante le habría propinado un fuerte puñetazo en la cara en frente de la ex-campeón del mundo con la selección española de fútbol y sus nietos, mientras que la ex-defensa central del FC Barcelona no habría reaccionado ante la golpiza de su madre a la barranquillera, reseñó Infobae. No obstante, la prensa replicó datos que se dieron a conocer en el pasado, precisamente en 2022, cuando se reveló la verdadera razón por la que Shakira no quería para nada a su ex-suegra. En ningún momento se mencionaron agresiones físicas, pero sí traiciones y deslealtad al momento de descubrirse el romance de Piqué con Clara Chía. El supuesto pleito tomó fuerza en redes sociales luego de que se compartiera un viejo video en el que Monserrat Bernabéu agarraba el rostro de Shakira e intentaba callarla en público. Es importante aclarar que por el momento no se confirmó esta información, por lo que se quedarían detalles en el aire que circularon por los medios españoles. Ninguna de las partes aclaró lo sucedido, por lo que se desconoce cómo sucedió todo. Todos estos rumores parten de la mala relación que tenía Monserrat con la cantante colombiana. Se conoce que Shakira no era del agrado de la madre de Gerard Piqué, pues la señora no estaba de acuerdo con su relación amorosa. Diez años mayor que su hijo, mucho más famosa que Piqué, y no pertenecer a la clase catalana fueron las características de Shakira que más le disgustaban a la madre del exfutbolista. Bernabéu no soportaba la idea de que por tener más edad, podría llegar a manipular con más facilidad a su hijo. Entre sus chocancias también estaba que la fama de Shakira podría opacarla de Piqué, quien para el momento que comenzó esa relación estaba en su mejor punto en el FC Barcelona. Y por supuesto, Bernabéu quería para su hijo una catalana o al menos nacida en España. Todas las características que le disgustaban de Shakira las resolvió con Clara Chia, una joven catalana, menor que Gerard y ajena al mundo del espectáculo. De ahí, podría provenir su cercanía y complicidad con ella. La relación de Shakira y su ex-suegra comenzó a mejorar cuando llegó al mundo su primer hijo, Milan, y es que nadie se puede resistir a un bebé. Desde ahí, se las vio compartiendo juntas en varios eventos públicos, en las gradas viendo los partidos de Gerard y en otras pocas ocasiones. Pero nunca se les vio como amigas, o simpatizando entre ellas. Todo lo contrario, una relación bastante política. Incluso, en varios videos tomados por los paparazzis, se ve a Monserrat haciéndole una que otra mala cara a Shaki. ¿Crees que sea la madre de Piqué quien revele la verdad de todos estos rumores que están corriendo sobre Clara Chia? Queremos saber tu opinión. Déjanosla saber en la casilla de los comentarios. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal si te gustaría que ya salieran a la luz pública las declaraciones de Clara Chia. Y recuerda darle like. Hasta un próximo video.